Hay muchísimos argentinos que somos muchos los que nos queremos manifestar en paz, con la bandera, que llegamos tranquilamente con nuestras familias, que nos retiramos en paz, que creemos en la no violencia, en la no soberbia, en respetar al que piensa distinto. Creo que más allá de la elección y de la campaña, lo que estas plazas expresan es que hay una Argentina que de verdad quiere vivir en paz, ¿no? Y que quiere poder manifestar lo que piensa sin sentirse atacada, ni agredida, ni no respetada. Y esa Argentina que usted dice, ¿es mayoritaria? ¿Es la mitad de la Argentina? ¿Hay dos argentinas? No, yo creo que es la mayor parte de la Argentina. Incluso aunque no nos elija. Creo que la mayor parte de la Argentina es democrática, quiere vivir sin miedo, quiere salir a la calle sin miedo, quiere una justicia donde el que las hace las paga, donde haya castigo y condena para el que comete un delito y no haya ambigüedad, un país sin narcos, una provincia sin narcos, sin barra brava, sin mafias, donde el buen policía se ve respaldado y el mal policía está fuera de la fuerza. Cosas básicas, ¿no? Cosas muy simples, pero que transmiten valores de cómo uno quiere gobernar y de cómo uno quiere vivir. Y creo que eso es lo que se pone en juego el próximo domingo. Ahora, gobernadora, hemos visto por parte de la oposición a dos Alberto Fernández desplegarse. Por un lado, uno más moderado, quizás corriéndose de la visión más virulenta que se puede tener con respecto al kirchnerismo y el trato con opositores o incluso con la prensa. Y por otro lado, un Alberto Fernández más aguerrido o más vinculado a esa virulencia. Incluso dijo que había un tercio del país que cada tanto le ponía un macri y que la piedra con la que tropezamos son ellos, que nos hacen creer que cada 10 años tenemos una crisis. ¿Cuál cree usted que es el verdadero Alberto Fernández? Yo creo que uno siempre es y se muestra cómo es cuanto menos fuera del libreto está. La verdad que lamento lo de esta mañana a lo que pasó con el periodista. De la misma manera que lamento lo que ocurrió y lo dije hace un rato con los camarógrafos. Vivir en libertad, vivir con alguien que pregunta, aunque no nos guste la pregunta, responder con tranquilidad y con calma, es algo importante en alguien que quiere gobernarnos. No importa de qué partido sea, ¿no? No perder el eje. Parte de nuestra tarea todos los días del que gobierna es eso. Es mantener el eje, la tranquilidad, la templanza para tomar decisiones difíciles, donde a veces no es obvia la elección, ¿no? Donde tiene que cuidar el interés de todos. Me parece que el domingo también elegimos eso, como presidente, como gobernador o gobernadora, como intendente. Tenemos que elegir a personas que a lo largo de su vida hayan sido coherentes con los hechos que predican, ¿no? Y eso me parece que hay que analizarlo en todas las boletas. Desde Cambiemos nosotros hemos mostrado siempre una misma posición. Creemos en decir la verdad, lo demostramos con el INDEC y la recuperación de las estadísticas. Siempre, nos vaya bien o nos vaya mal. Hoy tenemos muchos problemas que discutir en la Argentina, pero nadie discute cuántos pobres tenemos, cuál es la inflación de cada mes. Todos estamos parados en una discusión sobre el mismo lugar. También creemos en la honestidad. No creemos en la honestidad, a veces sí, a veces no. Damos cuenta de nuestro patrimonio todos los años. Presentamos nuestra declaración jurada, en mi caso, hace más de 10 años. Todo el mundo sabe lo que tengo, lo que no tengo, cómo llegué a la política. Y así todos nuestros candidatos. Entonces creo que uno tiene que respaldar con hechos lo que dice. La libertad de pensamiento es libertad de pensamiento siempre. Que no haya pensamiento único es cuando no gobernás, pero cuando gobernás también. Entonces creo que todo eso es lo que la Argentina también se está jugando este domingo y lo que nosotros queremos seguir expresando. Usted dice que el kirchnerismo no cambió. Creo que muchos de los hechos muestran que no cambió. Y creo que hay que demostrarlo con hechos, no con discursos. ¿Cuáles son esos hechos? Bueno, cada vez que se agrede a alguien cuya pregunta no gusta, cada vez que uno no es claro en relación al narcotráfico, a las barras bravas, cuando no se es claro en relación a Venezuela. Venezuela es una dictadura y no es por cómo pensemos o cuál se llame nuestro partido político. Lo dicen informes de todos los organismos internacionales serios en el mundo. Entonces no podemos generar dudas sobre eso. Y tenemos que ser claros, ¿no? Porque cuando no estamos siendo claros sobre Venezuela, no estamos siendo claros sobre nuestro futuro. Creo que hay muchos episodios donde no queda claro, donde hay ambigüedad. Nosotros no solamente somos claros en lo que decimos, sino en lo que hacemos. Contra el narcotráfico hemos sido claros muy explícitos. Pero no solamente diciendo que vamos a combatir el narcotráfico. Ya lo combatimos. Ya hay 40 toneladas de droga quemada, ya hay 7.000 narcos presos. Y no son perejiles. Son jefes de banda, de bandas grandes. Como los que había dentro de Nordelta y nadie sacaba. Como los que había en Almirante Brown. Los que había en Matanza con David Cabañas en Puerta de Hierro. El Indio en Itatí. Eran bandas. Bandas que ya hoy hacen que mucha droga no llegue a nuestros hijos. Entonces me parece que ahí es donde no podemos ser ambiguos. Donde tenemos que ser claros. Lo mismo con la justicia. La justicia no puede tener jueces que liberen a los delincuentes sin escuchar a las víctimas. En todos los casos. En todos los casos tiene que haber claridad de parte de la justicia. Y no pareciera que el kirchnerismo sea claro en todas sus posiciones. Sí. Con respecto a la situación económica. Quería meterla de lleno en ese tema. Recuerdo después de las PASO. Me parece que fue en la casa de la provincia. Aquella conferencia de prensa donde usted decía. Los escuché, los escuché. Aquí estamos viendo un despliegue de una campaña más territorial. Con más contacto con la gente. ¿Faltó esencialmente eso en el primer tramo de la campaña? Sobre todo para entender cuál era el impacto y la dimensión real de la crisis económica. Yo creo que a partir del 11 de agosto entendimos que en el voto que no nos había elegido había un mensaje. Y más allá de la campaña. Yo soy gobernadora hoy. Tengo que dar respuestas hoy. Y mi obligación frente a los que no me votaron era ir a escucharlos. Porque si yo podía dar una respuesta antes de esta elección tenía que hacerlo. Y lo sentí y desde ahí fue que escuchamos todavía más. En mi caso todos los días salgo a la calle. Sabía que había dificultades. Sabía que a muchos les costaba. Y no esperaba un resultado ampliamente ganador. Pero sin duda la diferencia me sorprendió. Y me hizo hacer autocrítica. Asumir el desafío de autocrítica. De mostrarle a los bonaerenses que podemos ser mejores. Que escuchamos. Que estamos dispuestos a corregir. Ahora, una política económica que no da los resultados esperados en el tiempo previsto. Se puede corregir. Para lo que uno es. No cambia. Uno es o no es honesto. Uno es o no es respetuoso del otro. Uno escucha o no escucha. Uno cree que siempre tiene la razón. O está dispuesto a darle la derecha al que se opone. Para ver si tiene algo que vale la pena ser escuchado. Uno dialoga o no dialoga. Esas cosas no cambian. Porque tienen que ver con lo que uno es como persona. En la vida, como en la política, es igual. Uno es o no es algo. Y no lo cambia. Las políticas sí pueden mejorarse. Y estamos dispuestos a hacerlo. Y de hecho lo estamos haciendo. Ayudando a las pymes. Con el 50% de descuento del Banco Provincia. Para 4 millones de bonaerenses. Reforzando los planes sociales. Para que los que menos tienen se vean menos afectados por la inflación. Con el IVA de los alimentos que hizo Mauricio. Todo eso es estar en el momento difícil. Y cambiar lo que haya que cambiar. Pero los valores no se negocian. Y creo que es difícil que cuando uno no fue tolerante. No fue respetuoso. No fue honesto. Pueda prometer que lo va a hacer. Usted hablaba de esa dualidad de los candidatos a presidente del Frente de Todos y de Cristina Kirchner tal vez. ¿Y Naxel Kicillof es igual? Yo creo que no se trata de una persona. No se trata de una persona. Se trata de un espacio. Porque quien gobierna, y también es importante que la gente lo sepa, no depende de un presidente, de una gobernadora. Esto lo hacemos entre todos. Hoy les decía a los vecinos de Monte que fuimos esta mañana a recorrer y les decía, cuando a mí me dicen que dimos peleas imposibles o que no eran imaginables hace cuatro años atrás en la provincia. Yo digo, no las di yo. No es que yo fui valiente. Es que había millones atrás míos que querían que diéramos esas peleas. Solo fui consecuente con lo que los bonaerenses habían elegido. En el 2015 eligieron no más corrupción policial, no más narcotráfico, no más barra brava, no más juegos creciendo descontroladamente en la provincia. Yo no hice más que hacer eco de esa pelea. Usted no dejó inaugurar el bingo más grande, ¿no? Ni el de la salada, cerramos otro bingo más, cerramos tres casinos, ese iba a ser el más grande. Y enfrente de la salada, enfrente de un lugar muy pobre de la provincia de Buenos Aires, y no abrió, pero además no generamos una agencia de lotería más. Pusimos un freno primero y después empezamos a hacer que decreciera. No solo el legal, también el ilegal, que no se combatía en la provincia y que muchos jefes del juego ilegal, que muchas veces también financiaba la política por izquierda, se terminaron. Ahora, ¿usted cree que si ganan el peronismo y los jefes territoriales de algunos distritos también revalían su gestión, volvería toda esa cuestión, el juego, tal vez cierta complicidad? Yo creo que es importante que el frente de todos defina su posición. Todavía el domingo no llegó. Están a tiempo de decir qué van a hacer con todo eso. Qué van a hacer con el juego en la provincia, qué van a hacer con el narcotráfico en la provincia, qué van a hacer con la policía corrupta en la provincia. Digamos, ¿qué posición van a tomar en todos esos lugares donde nosotros, más allá de lo que podamos decir en campaña, ya demostramos con hechos que damos la pelea? ¿Qué van a hacer frente a una justicia que libere sin consultar antes a las víctimas? Nosotros mandamos un código procesal penal que todavía no se aprobó y que esperamos que se apruebe, donde el juez está obligado a llamar a la víctima de un delito antes de liberar a quien fue condenado por un delito grave a darle una libertad transitoria a una domiciliaria. Y queremos que se apruebe. Ese es nuestro lugar. Ahí estamos defendiendo a la víctima, no al que cometió el delito. Gobernadora, veíamos realmente con mucho dolor las imágenes de lo que sucedía en La Matanza, en Esteban Echeverría, con las inundaciones. Y lastimosamente es una imagen que vemos una y otra vez cada tanto tiempo cuando llueve. Digamos, las inclemencias del tiempo son absolutamente incontrolables, la infraestructura no. ¿Qué se hizo de parte de la Gobernación para que esto no siga sucediendo, para que los problemas estructurales se mejoren y de alguna manera esta situación no se vuelva a dar? ¿Y qué responsabilidad le cabe a los municipios y a la Gobernación en este caso? En nuestro caso son 300 obras hidráulicas empezadas y terminadas. No que se van a hacer, no que... No, empezadas y terminadas. Que hicieron que con esta lluvia, o con lluvias similares a esta que tuvimos el fin de semana pasada, muchos lugares no tuvieran estas imágenes para mostrar. La Plata, Azul, Ameguino, Rivadavia, Villegas, Salto, Luján, muchísimo Areco, muchísimo Arrecifes, Morón, José Cepasa, Miguel, muchísimos lugares que se hubieran inundado de esta manera, no se inundaron este fin de semana o con lluvias, el fin de semana que pasó, o con lluvias similares a las que tuvimos por las obras que hicimos. Entonces lo importante frente a todo esto es empezar las obras. En muchos casos hay lugares que ya no se inundan más por las obras que hicieron los intendentes, San Isidro, Vicente López, que no preguntaron de quién era la responsabilidad. Se cansaron de ver sus ciudades una y otra vez inundadas y empezaron las obras aún antes de que nosotros fuéramos gobierno. Y hoy esos lugares tampoco se inundan. Entonces creo que, así como cuando yo llegué a la provincia no pregunté de quién es la responsabilidad de que haya una ambulancia, y hoy hay SAME para todos los bonaerenses que quieran, para todos los intendentes que acepten que ingrese el SAME, fueron 112 municipios que hoy tienen SAME, 13 millones de vecinos, y la ambulancia es responsabilidad del intendente. Pero yo no pregunté porque un bonaerense no puede esperar en un accidente de ruta, en la calle, en su casa, si tiene riesgo de vida, a tener una ambulancia que lo lleve al hospital. Bueno, esto es lo mismo. Nosotros empezamos las obras, en muchos lugares dejó de inundarse, en otros como La Matanza o Esteban Echeverría, todavía hay problemas, pero en los dos municipios asignamos fondos para obras hidráulicas, le dimos fondos a los intendentes para obras hidráulicas, y nosotros hicimos obras hidráulicas. No, pero todavía falta muchísimo, porque son obras que llevan muchos años. Hoy les decía a los vecinos de Monte, que estaban ahí, que tienen la obra El Salado desarrollándose. La obra El Salado se tendría que haber terminado en 2011. Es una obra por la cual más de 50 municipios dejan de inundarse en la provincia. La retomamos, más de 50, la retomamos nosotros. Se termina en el 2022. Nadie la quería hacer porque llevaba 7 años, 6 años. Entonces nadie sabía si la iba a haber terminada. Y mucho dinero, es mucha plata que en otros casos se habría puesto en lugares más visibles. Nosotros la pusimos ahí, y dentro de 3 años o 2 años, más de 50 lugares en la provincia van a dejar de inundarse. No importa quién sea el gobernador, porque además conseguimos un crédito del Banco Mundial. Así que no importa quién gane el domingo, en el 2022 va a haber más de 50 municipios que no se inundan. No importa que yo no lo vea como gobernadora. Lo hicimos sin especular. Creo que cuando el agua recién está empezando a bajar, y los vecinos volviendo a sus casas, más echar o repartir culpas, y más en un contexto de campaña electoral, a mí por lo menos en ese lugar no me van a encontrar. Vamos a una tanda, le la carcosme todos los días, ¿o no? Puso, oscuro, fíjalo para abajo. ¿Por qué Kisilov le sacó tanto a diferencia de votos? Yo siento que más que pensar por qué la razón de los votos a otra fuerza política, es por qué no nos renovaron la confianza a nosotros, ¿no? Y en mi autocrítica siento que así como un voto de reconocimiento a horas que esperaron 30, 40, hasta 50 años en la provincia y que no se habían hecho, a una gestión honesta, a una pelea que se dio, que nunca se había dado contra mafias en la provincia, también creo que hubo un voto de esto no me alcanza, me cuesta llegar a fin de mes, tengo miedo de perder mi trabajo, que es un voto que hay que entender, que hay que entender que estaba ahí y que se quiso expresar. Y la respuesta a cada uno de esos que dudaron, que se desilusionaron, que a lo mejor nos eligieron en el 2015 y en el 2017 y hoy están enojados es, entendimos, entendimos ese mensaje, sabemos que tenemos que corregir, estamos convencidos de que se puede hacer, sabemos cómo hacerlo y por eso Mauricio dice que viene una nueva etapa y yo creo que viene una nueva etapa y todo mi foco, así como los últimos cuatro años, cuando en el 2015 me pedían por obras y por peleas contra mafias que nadie había enfrentado, fui consistente con eso y lo cumplí, de la misma manera los próximos cuatro años en la provincia son del empleo, de la producción y del crecimiento y para eso está toda mi energía concentrada. ¿Usted había advertido dentro del oficialismo que estaba ese voto en la provincia de Buenos Aires? Sí, habíamos hablado en muchas ocasiones, en el oficialismo con otros gobernadores, con el equipo del gobierno nacional, incluso de ahí surgió el congelamiento de las tarifas, de ahí surgieron medidas que el gobierno nacional tomó antes de las elecciones, pero sin duda no alcanzaron y hay que seguir escuchando y escuchar más y mejor. Creo que el peor error que puede gobernar cualquiera, que puede cometer cualquiera que gobierne, sea quien sea, es creer que tiene la razón siempre, es creer que es infalible, que no se va a equivocar. Siento que los que ven al poder como un espacio de soberbia, una oportunidad de enriquecimiento y como un espacio donde siempre hay que tener razón, eso es peligroso. Siento que nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, que era autocrítica, escuchar y aprender y sobre todo decirle a los bonaerenses y a los argentinos que podemos ser mejores, que podemos mejorar. ¿Cómo sigue el proyecto político suyo o su camino político si se ratifica el resultado de las PASO y usted no es reelecta gobernadora de la provincia de Buenos Aires? Este camino no termina acá. Yo no tomé mi compromiso con los bonaerenses especulando con un cargo. Y mi compromiso va más allá de una elección y de un cargo. Más allá de eso, cuando vi el obelisco el sábado pasado, cuando veo la gente que se convocó en las marchas de Pergamino, de Olavarría, de Junín, de Bahía Blanca, ahora el miércoles vamos a estar con Mauricio en Mar del Plata, veo que hay una mayoría silenciosa que quiere la Argentina de nuestros abuelos, del esfuerzo, del trabajo, de la paz, del respeto por el otro. Una Argentina sin miedo de salir a la calle y una Argentina clara en sus valores. Y siento que el domingo que viene, donde además en la provincia no hay segunda vuelta, ganamos o perdemos por un voto, y cada voto cuenta, ese domingo se va a expresar, se va a volver a expresar como se expresó en el 2015, en el 2017, confío en eso. Pero si no lo hiciera, los bonaerenses eligen el domingo, pero yo ya elegí que la provincia es mi lugar, y no lo hago por una especulación electoral, y la voy a seguir eligiendo. Eso significa que tal vez sea candidata, si no es que... Eso significa que voy a seguir trabajando por la provincia. Más allá de cualquier candidatura futura que me van a ver ahí, voy a seguir recorriendo la provincia, voy a seguir escuchando, y desde el lugar donde me ponga la gente, haciendo lo mejor posible. Estuvo en la marcha del obelisco en la calle. ¿Por qué estuvo en la calle y no en...? Porque no estaba previsto en origen que estuviera en el escenario más que Mauricio y Miguel y Juliana, acompañándolo. Y la verdad que yo quise... Fue muy lindo. A mí me encantó estar ahí. Me encantó poder caminar esas dos cuadras que hicimos con la gente, hasta que llegó un momento que había tanta gente que no podía moverme más, y vi un camión de un señor que había llevado para vender agua, y bueno, dije, me voy a subir al camión para poder ver mejor como le hubiera pasado a tanta otra gente. Le pedí permiso, el señor muy amable me dejó subir, y pude estar ahí cerca de la gente, pero abajo del escenario. La verdad que yo... A mí me gustó. Le decía a Mauricio el otro día cuando hablábamos del acto después, le dije, fue muy lindo para mí estar ahí entre la gente. ¿Hace cuánto? Y no tener que estar en el escenario. ¿Pero hace cuánto? Como militante fue a muchos actos, que no estaba así. Hacía bastante, y la verdad que lo disfruté muchísimo. Disfruté mucho el cariño de la gente ahí. Éramos muchos, éramos muchos. Yo estaba con mi hija, acompañada ahí, y la verdad que fue un lindo momento compartido en la plaza. ¿La campaña en la primera vuelta tendría que haber sido así? No lo sé, yo no hago análisis político, yo siento que hay que escuchar el voto del 11 de agosto y mejorar, y mostrar que tenemos la humildad suficiente como para saber escuchar y corregir. Y que no se trata de un presidente o de una gobernadora, esto lo hacemos entre todos, lo hacemos entre todos, y como dije la semana pasada, el futuro es sin grietas. Es de verdad que estamos. Ahora, ayer fue, bueno, acto seguido, el debate presidencial en esta intensa Argentina de las últimas semanas. Se vio, al menos a un Mauricio Macri, ya Mauricio Macri candidato, con otra actitud con respecto al primer debate, ¿no? Una estrategia más de poner en evidencia el contrapunto, las diferencias, de hecho una de las frases que se repitió es no somos lo mismo. ¿Esto tuvo que ver con repensar un poco una estrategia comunicacional hacia dentro del espacio? Yo no preparé el debate con Mauricio, así que, digamos, lo que sí es, lo conozco. Y creo que el debate de anoche mostró al Mauricio tal cual es, un Mauricio que dice lo que cree. Él arrancó el debate diciendo, yo siempre estuve en el mismo lugar, defendiendo las mismas ideas, siempre dije las mismas cosas. Y creo que anoche todo el debate mostró eso. Mostró coherencia con decir la verdad, mostrando estadísticas públicas confiables, mostró toda su coherencia en materia de seguridad, narcotráfico, todo lo que se ha hecho en estos años y dónde está parado en cada tema. Coherencia en su posición internacional. Ya en el debate anterior la había mostrado. ¿Cómo piensa la Argentina en el mundo? ¿Qué opinión tiene de Venezuela? ¿Qué opinión tiene del terrorismo? No dijo nada distinto a lo que viene diciendo los últimos años, solamente que lo puso todo junto con claridad en un debate, que para eso son los debates, para mostrar las diferencias y qué puede esperar cada argentino que va a votar el domingo de la Argentina del futuro. ¿Con qué presidente se va a encontrar en cada caso? Y creo que él fue muy claro sobre cuál va a ser su presidencia y cuáles son los valores en los que cree. Ayer le preguntábamos lo mismo a Marcos Peña porque fue uno de los puntos de mayor tensión del debate. ¿Le sorprendió la alusión al padre del presidente? Creo que alguien que lo dijo Mauricio, primero el vínculo. Además justo el día de la madre, donde mucha gente debió haber recordado a la madre que ya no tenía. La verdad es que me parece que aludir a un familiar tan directo que no puede defenderse públicamente porque hoy no puede salir a contestarle lo que haya dicho en el debate, parece que hay límites que no se pueden cruzar. Y ayer ahí se cruzó un límite. Se podría decir desde el otro lado que mucha gente habla de Néstor Kirchner, no también, desde el lado de Cambiemos. Sí, pero ayer, que yo me acuerde, no hubo una sola alusión de Mauricio a Néstor. En ningún momento. Creo que en ningún momento se refería a él. Por lo menos con nombre y apellido y de manera directa no hubo ninguna alusión. Sí. Sí, bueno, en otros momentos sí. ¿Sabe? Usted dice el futuro es sin grietas, pero ayer pareció que la relación entre Alberto Fernández y el presidente es muy mala. Incluso como que hubo un altercado, un mini altercado, un intercambio de palabras, un poco subida de tono, detrás del escenario. Yo creo que acá tenemos que diferenciar. Yo creo que tenemos que diferenciar. Expresamos posiciones distintas. Somos distintos. No somos lo mismo. Y expresamos valores distintos. Y eso tiene que quedar claro antes del domingo 27 de octubre. Porque los argentinos van a elegir, no solo por qué economía van a tener, qué política de seguridad van a tener, qué política de inserción y de vínculo con el mundo, qué política de infraestructura, cómo se van a llevar adelante las obras, de qué manera, con qué transparencia. Todo eso elegimos el domingo. La educación, queremos libertad de pensamiento en las escuelas o queremos bajada de línea. En muchos aspectos vamos a elegir qué queremos. Queremos un sistema político transparente que pueda dar cuentas de todo lo que hace o no. Queremos una justicia independiente o no. No somos lo mismo. Y expresamos cosas distintas. Y está bien que se pongan en evidencia en el debate. Y eso no debería asustarnos. Eso no quita que el 28 de octubre, si entramos en segunda vuelta, la campaña continúa, que es lo que yo creo que va a suceder, y si no... ¿Estás segura que va a haberse una vuelta? Yo creo que sí, yo creo que sí, que va a haber una oportunidad para entrar a un balotaje y para rediscutir la Argentina durante tres semanas más. Pero si no sucediera, y alguno de los dos gana en primera vuelta, o gana el frente de todos en primera vuelta, yo estoy convencida que Mauricio va a ser una transición democrática. Una transición democrática, responsable, ordenada. Porque nosotros creemos en eso, ¿no? Porque más allá de quién gane la elección, y vamos a ayudar todo lo posible a quien gane, a que al país le vaya bien. En un escenario de un eventual balotaje, ¿teme usted que se pueda sembrar cierto clima hasta de inestabilidad social en las calles? Quiero creer que no. Creo creer que somos mayoría los que creemos en la paz, los que repudiamos la violencia, y además quiero creer que todas las fuerzas políticas van a ser responsables, porque lo que se pone, como dije cuando empecé este reportaje, acá hay una clara línea entre los que creemos en la democracia y en la paz, y en que haya todo el derecho a la manifestación que sea necesario, pero sin violencia y los que no. Y me parece que en la Argentina todas las fuerzas políticas tenemos que estar del lado de la paz, de la democracia y de la expresión en libertad. ¿Le hubiese gustado debatir con Kicillof? Sí, sí, me hubiese gustado. Me hubiese gustado, y hay tiempo, hasta el jueves hay tiempo, quien lo quiera proponer, yo estoy lista siempre para el debate. Él no sé qué dijo, si debatería con usted o no. No fue, no lo escuché públicamente, pero yo desde el principio y a todas las propuestas que nos llegaron, a todas dijimos que sí. Estamos listos en el lugar que nos propongan. ¿Al lugar donde los invitaron? A todos los lugares donde nos invitaron, dijimos que sí. No sé cuál fue la respuesta de él, si puedo hablar por mí, yo estoy dispuesta acá, en cualquier otro canal, en una universidad pública, estoy dispuesta porque creo que es bueno que los bonaerenses escuchen qué tiene cada candidato para decir. Ya para terminar, ¿tiene un hobby oculto? Sí, lo conocimos. Se acaban de enterar en el corte, digamos, lee la verdad a la gente, yo se los conté en el corte. Cuéntelo. Cuento el hobby oculto, pero no tengo nada que ocultar. Me pasa muchas veces, les contaba que yo llego tarde a mi casa y hay como un espacio que es innegociable para mis hijos, la cena, el cuaderno de comunicados, ver cómo les fue a cada uno en cada día, lo que pasó en la universidad, lo que pasó en la secundaria. Y después de eso, de ese espacio con ellos, cuando ellos ya se van a dormir, o trato de que vayan a dormir, tengo la pelea, no quiero que no crean. Cuando sucede eso, después que termino de contestar los mensajes de los ministros, de a veces de periodistas, de ver lo último que pasó en el día, siempre hay alguna urgencia que atender a las 11, a las 12 de la noche, es difícil se dormir con todo eso encima. Entonces, lo que a mí me dispersa, ahora ya la verdad que perdí mucho la capacidad de lectura, espero después de la campaña volver a recuperarla, antes me dispersaba un buen libro. Ahora, como hay mucho estrés y no hay tiempo para un buen libro, me dispersa mucho seguir las páginas de espectáculos. Ajá. ¿Qué páginas de espectáculos? Y estoy muy informada. ¿Cuál es el último caso? Así que de 12 a 1 de la mañana sigo la página de espectáculos. ¿Cuál es el último caso? El último caso, creo que todo el mundo está siguiendo con atención, es Luli Salazar, Cintia Fernández. Muchísimos más informada que Wigniaki que yo. Sí, me... Yo no sé qué pasó. Yo creo que si le preguntan a su especialista de espectáculos, lo va a saber al detalle. Pero sin duda, sin duda. Y creo que somos muchos en la provincia, y somos muchos en la Argentina, aunque muchos no lo reconozcan, los que siguen la página de espectáculos. Claro, es el famoso placer culposo, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.